hola amigos amantes de los vídeos cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a reparar filtros internos de acuario y lo que sucede amigos es que no sé si a ustedes les ha pasado pero con el paso del tiempo el plástico a pesar de estar sumergido en el agua se reseca y se vuelve quebradizo es por eso que es muy importante que desconecten siempre sus equipos antes de introducir la mano en los acuarios ya sea inclusive para quitar alguna piedra o sacar la red y así que el día de hoy vamos a reparar un filtro interno un filtro de cabeza de poder de nuestro acuario y para eso voy a necesitar algunas herramientas o algunos materiales y voy a ir a comprar pasta para soldadura que es lo que vamos a necesitar vamos a ir a la palería de nuestra localidad para poder comprar este material y poder llevar a cabo nuestro reparación de filtro si está abierta aquí la tlapadería de bomario vamos a ver buenas noches cómo estamos qué dice gracias bien mire está haciendo aquí grabado quiere mandar un saludo gracias amigo eso chihuahua a toda tu familia le vaya bien eso bueno sigue despachando ahorita 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 me atiende ahora sí cómo ha estado don mario gracias bien güero este voy a ocupar soldadura este pasta para soldadura para cautín voy a este a reparar unos filtros cuánto es de 32 32 mire siempre traigo aquí cambio a ver y es ese es termofil y esa cómo la da no se ocupa un tramito así ándele cuánto va a ser de ese bueno bueno pues muchas gracias don mario tocayo que también soy mario bueno aquí y aquí veo como grabó todo todo el show fíjate que hay uno un aparatito y es por lo que ya no 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 se confió a uno es como un teléfono ya recuerda que se me olvidó aquí ay 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 y me resté en toda la tapelería si a poco si si y no lo mueves de aquí pero recorre toda la tapelería a chihuahua está raro no no ya la tecnología si no es que como esta no trae pantalla esta camarita pues de aquí veo yo todo todo el show todo el show 4 gps y todo el show también este si bueno pues nos estamos viendo cuídese un gustazo eh no mamá no tocayo orale tocayote orale nos estamos viendo jajaja listo amigos hemos conseguido la pasta para la soldadura así que hay que dirigirnos al hogar para poder soldar nuestros filtros bueno pues ya estamos en el hogar y quiero mostrarles cuál es el filtro que quiero reparar pero lamentablemente miren este es el filtro cabeza de poder que quiero reparar que quería reparar ya estaba reparado pero lamentablemente era una mala reparación y si no sé si ustedes sepan pero normalmente aquí va el cable y lleva una tapita en la parte de aquí es donde normalmente se llega a resecar el cable con el agua a pesar de que está sumergido se reseca y se vuelve quebradizo e inclusive llega hasta a darte toques eh si metes la mano y estás todo mojado puede llegar a darte toques inclusive puede llegar a ser fatal eh así que hay que tener muchísimo cuidado con esto pero quiero mostrarles miren este ya no se va a poder reparar porque si se dan cuenta el cable está hasta acá adentro ya no se va a poder reparar este ya no tiene ya no tiene solución amigos este filtro ya no sirve para nada pero ustedes alguna vez han visto que es lo que tiene un filtro por dentro pues averiguémoslo bueno amigos un día nuevo ha llegado y hoy vamos a descubrir que es lo que tiene dentro un filtro cabeza de poder 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 interior miren lo que vemos aquí amigos es básicamente un par de bobinas de cobre las cuales lo que hacen pues es hacer un campo electromagnético en esta zona de aquí en lo que viene siendo esta zona de aquí hacen un campo electromagnético y posteriormente pues lo que viene siendo pues la turbinita que es de imán miren quiero que vean cómo es de imán se queda pegado entra en lo que viene siendo el orificio de acá abajo y es lo que hace que gire no gire totalmente para poder impulsar el agua dentro de los filtros y escupirla no pues básicamente es lo que contiene un filtro cabeza de poder ya lo vieron ustedes en su interior nunca antes visto par de bobinas esto es cobre son alambritos de cobre aquí miren ya vieron y es lo que contiene se ve muy sencillo el mecanismo con el cual funciona ya vieron nunca antes visto en este canal mostrado que es lo que contiene un filtro cabeza de poder bien sellado con resina para que nada de agua entre y pueda darnos unos buenos toques no pero vamos a reparar lo que viene siendo este filtro este filtro de aquí si tiene compostura aún tiene estos par de de alambritos que ven aquí este y este otro y lo que vamos a hacer les voy a mostrar primero que es lo que vamos a utilizar para poder reparar este filtro a ver permítanme básicamente estos son los elementos que vamos a ocupar para poder reparar el filtro de cascada es el filtro un silicón basta para soldar soldadura de estaño un cautín termofil cinta de aislar es lo que vamos a usar y así en su momento que vamos a alguna otra cosa se los estaré mencionando amigos lo que necesitamos primero es cortar unos dos cachos de termofil lo que no sepan que es termofil viene siendo un este un aislante como la cinta de aislar pero éste se adhiere al cable por medio de calor ahorita se los voy a mostrar por si estamos ocupando igual un encendedor una vez que ya tengamos el el termofil cortado que es éste de aquí lo que vamos a proceder es introducirlo al cable antes de conectarlo o soldarlo porque si no posteriormente no se va a poder hacer quiero que observen yo ya hice un pequeño amarre aquí amigos eh donde está este el cable eh esta parte de aquí ya hice el amarre quiero que vean ahora lo que hay que hacer es este echarle un poco de soldadura vamos a yo ya puse a calentar lo que viene siendo el cautín ah miren lo vamos a introducir en la pasta porque es necesario que se limpie y agarre la soldadura no entonces posteriormente pues únicamente lo que vamos a hacer es vertir soldadura para que los cables queden bien bien soldados no haya ningún problema de falso contacto ni nada por el estilo ok vamos a dejar echarle como se puede decir generosamente en todo el cable para que haga un buen amarre no un amarre de soldadura me parezco aquí vamos a hacer un amarre de soldadura por cierto amigos quiero decirles que este tiempo que he estado un poco inactivo he hecho una colaboración con un canal este de un amigo ya lo conocen es capitán venotas que ahora creo que su nombre es tin venotas he hecho ahí un par de videos hay por si quieren checarlos pasarse dar una vuelta le voy a dejar este de este lado lo que viene siendo el link para que pasen y se den una vuelta para que chequen estos videitos que armé con este compita hace buenos videos ahí si quieren suscribirse vayan dejen un comentario que vienen de parte mía para que él sepa que están viniendo de parte mía si es que quieren ir a darse una vuelta por allá bueno pues posteriormente vamos a hacer lo mismo con el otro lado y les voy a mostrar en un instante como queda para poder así poner un poco de termofil y cinta de aislar observen esta es la manera como ha quedado bien estañados ya aquí los cablecitos su estaño ahora lo que va a proceder vamos a colocar lo que viene siendo el termofil termofil para poder este listo ahora lo único que procede es con un encendedor vamos a aplicar calor en el termofil para que éste reduzca su tamaño y se adhiere a lo que viene siendo el cable y pueda aislar correctamente a los cables no ok este lado ya esta voy a subir un poco a la flama listo bien voy a poner así para que ustedes vean listo ha quedado de una manera satisfactoria vamos a ver si le metemos otro cacho o así lo dejamos como ven yo creo que así está bien de estas maneras vamos a a este a sellar por completo la cámara de los cables esta parte de aquí la vamos a sellar por completo para que no se nos meta nada de agua y no provoquemos algún cortocircuito o en un caso peor llegáramos a electrocutarnos ¿no? listo pues ya ha quedado bien sellado esta parte de aquí a mi gusto está perfecto y vamos a proceder a conectarlo para probar si es que ha quedado bien bien soldado este esta situación ok quiero que observen como es que funciona de buena manera de correcta manera ahí pueden escuchar y observar el movimiento de la hélice bueno procedamos a sellarla bueno amigos pues posteriormente a esto vamos a llenar toda esta área de silicón y vamos a introducir vamos a poner esta tapita que acabo de hacer con el recuerdan la la tapa del el separador que había hecho de los convictos pues vamos a usar este material para confeccionar una pequeña tapita y quede totalmente sellado todo el interior yo aquí hice un pequeño agujero para poder acercar los cables y no tener ningún problema con ello ¿no? pues vamos a llenar de silicón y poner la tapa y estoy con ustedes en un instante quiero que observen amigos yo ya este retaqué todo esto de silicón para evitar cualquier este fuga de bueno cualquier forma en la que se pueda meter el agua ahora lo único que voy a hacer no hay que escatimar en echarle silicón es proceder a por la carne la tapita vamos a colocar y igual le vamos a echar una capa en lo que viene siendo todo todo el contorno de la de la tapita para sellar perfectamente que no entre ni una sola gota de agua y que la humedad se mantenga afuera del filtro amigos así más o menos se ve un poco rústico pero sin duda yo ya he probado esta técnica y me ha resultado muy bien no he tenido ningún problema siempre y cuando se crea yo que tiene reparación el filtro mientras si veo que ya no tiene reparación como el filtro que abrimos pues es lo mejor y lo más recomendable pues es comprar uno nuevo pero pues por lo mientras esto te puede sacar de un apuro si es que no estás financieramente en el momento para poder comprar un filtro pues básicamente así es como ha quedado fácil sencillo y rápido ya vieron los materiales que utilizamos lo podemos conseguir en cualquier lapalería bueno pues esta fue la manera en la que he reparado el filtro únicamente hay que esperar a que se seque entre uno o dos días para que quede perfecto para echar para meterlo en el acuario y por cierto para los que se pregunten que ha pasado con los quechorritos he logrado colocar a todos únicamente me he quedado con uno ven patch ven patch ahorita se los voy a mostrar para que vean ya de que tamaño está el pequeño patchito aquí lo tenemos amigos miren ay como ha crecido este aquí está ay que te volteas ya está vacunado desparasitado y listo para salir a la calle amigos bueno en verdad espero les haya gustado este video les haya sido de ayuda ya saben que si les gustó me pueden regalar un exquisito like se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima chau